Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de algo que me parece muy interesante en biodanza y que es un eje de apoyo muy importante en nuestras clases sobre todo en las personas en las que tienen una alta dificultad en entrar en vivencia. Hay muchas personas que vienen a biodanza porque se encuentran a gusto, porque no hay juicio, porque se sienten en confianza, porque pueden estar relajadas, se divierten. Hay un clima afectivo, muy nutricio y eso es hermoso. La transformación que propone biodanza va más allá del poder estar relajada y estar en un lugar de confianza donde no te enjuician. Y eso evidentemente ayuda a que una vaya conectando con su parte más íntima y más profunda de sí misma y vaya expresando su ser en realidad. A través de las propuestas de movimiento, con la música, el grupo, las consignas. Pero hay personas que tienen unas estructuras de corazas muy integradas y que de alguna manera como que ya se sienten bien en eso. Se han acostumbrado a vivir así y no se han planteado una transformación más profunda, encontrarse con el ser. Entonces vienen a biodanza, se encuentran bien, están a gusto, se vinculan afectivamente con el grupo, con las personas del grupo y se sienten bien, pero no hay un avance en la transformación hacia la integración afectivo-motora. Hay un estar bien, pero no una integración afectivo-motora. Porque las corazas están muy bien colocadas. Entonces, Rolando Toro propone, en la formación de docentes de biodanza, propone en el módulo de movimiento humano, él hace como una revisión de los sistemas y métodos de movimiento y él, en su pensamiento crítico, hace una reflexión en la que dice que a pesar de que hay muchos métodos y muchos sistemas en los que se trabaja el movimiento corporal, no hay una ciencia del movimiento en la que integre al ser, y te lo voy a leer ahora, en la que integre el movimiento intencionado, controlado, el movimiento espontáneo, los automatismos, la postura, el contacto, la caricia. Y entonces él dice, con la más profunda humildad voy a proponer un modelo teórico abarcador. Entonces él habla, describe, con la intención de que sea un movimiento, o sea, que sea una propuesta teórica en evolución, entonces propone y describe el modelo sistémico del movimiento humano según biodanza. Entonces Rolando dice que la postura corporal es el resultado de un largo proceso de relación con el mundo. La propuesta teórica y práctica de la teoría sistémica del movimiento humano es algo que necesitamos repasar, actualizarnos, revisarla, reflexionar y reeditar también nuestras consignas en pro de influenciar en este sentido del movimiento humano, del movimiento corporal. porque es el espejo, es el reflejo de nuestra manera de presentarnos en el mundo, de defendernos del mundo, de protegernos del mundo. Entonces la propuesta de biodanza es tú eres un ser completo y los valores éticos que estuvimos hablando la semana pasada de bondad, derecho y justicia son valores fundados en la vida. Entonces cuando hablamos por ejemplo de la bondad de la vida solo eso ya es una profunda reflexión en el sentido de que ¿qué es bondad? ¿Qué es la bondad de la vida? ¿Qué te parece a ti? Podemos hablar de bondad cuando un huracán explota y arrasa hectáreas y hectáreas, pueblos mata ¿Qué crees tú? Biodanza tiene danzas maravillosas como son la de oposición armónica las danzas yang las danzas yin los encuentros la ocupación de espacios entonces todas estas danzas tienen en sí todas las danzas tienen un significado profundo que aporta sentido al movimiento y esto es importante porque las personas que vienen a biodanza y no y no evoluciona su movimiento no evoluciona su expresión corporal porque para ellas ya está bien aquí hay todo un tema hay todo un tema ¿qué hacemos como facilitadoras y facilitadores cuando nos encontramos que hay personas que están acorazadas en sus corazas y que no tienen disponibilidad para que surja la transformación porque hay demasiado miedo da igual lo que haya pero no hay disponibilidad pero sí hay disponibilidad de venir al grupo de estar a gusto de estar bien de la confianza pero no de la transformación personal entonces a mí me parece interesante que podamos echar mano de claro de toda la teoría por supuesto pero me parece muy interesante la propuesta teórica del movimiento humano de Rolando Toro porque a partir de gestos cotidianos acompañado de la música y de las consignas y del grupo con la intención de que el movimiento acabe siendo una vivencia vamos a conseguir esas transformaciones si no se dan esas transformaciones hay que cuestionarse para mí no sé cómo lo verás tú para mí me cuestiono si esa persona está aprovechando las clases de violanza si ¿qué va a pasar con una persona que no tiene ganas de cambiar no tiene ganas de transformarse viene porque está a gusto ¿qué hacemos con eso? es todo un tema que me parece muy interesante y que creo que es importante que podamos hablar de estas cosas porque hasta el momento la facilitación de violanza es un un servicio a la vida muy en solitario muy en solitario y a veces es difícil de resistir porque nos encontramos con muchas cosas en las personas entonces el facilitador y la facilitadora necesita estar en constante revisión y esa revisión suele ser en solitario cuando desde una propuesta biocéntrica deberíamos insistir en que es verdad que hay un proceso en solitario pero es necesario que esos procesos sean comunitarios también porque es en comunidad que aprendemos entonces las facilitadoras y los facilitadores nos vamos haciendo a nosotros mismos insisto con mucha soledad y creo que es un momento de plantearnos todas estas preguntas que nos surgen que hago con esa persona que sigue veniendo al grupo y ya lleva seis meses lleva un año y no tiene intención de cambiar no tiene coraje de cambiar ni tiene intención de enfrentarse al coraje son decisiones de vida no es que esté bien ni es que esté mal se da en nuestros grupos de violanza se da hay grupos que son fáciles porque la disponibilidad de las personas está flor de piel están entusiasmadas con la propuesta pero no solo en la propuesta de movimiento y de estar en un ambiente agradable armónico de confianza sino hay un deseo de transformarse aunque no sea cognitivamente pero se aprovechan los movimientos las vivencias se aprovechan hay otras personas que por su historia de vida sea la que sea sus corazas están muy bien diseñadas se han forjado con mucha precisión para no sufrir y esto es una realidad disolver estas corazas es una tarea ardua que por supuesto tiene que ver con el entorno con el grupo de violanza al estar ahí sosteniendo a la facilitadora a la facilitadora al estar ahí pero si no hay una voluntad por la persona participante ¿qué hacemos? ¿qué haces tú? cuando te encuentras en una situación así ¿cómo lo vives? ¿cómo cómo te afecta? ¿cómo afecta al grupo? yo creo que esto es muy importante que hablemos de estas cosas hay en esta en esta parte de la teoría del movimiento humano propuesta por Rolando Toro hay una parte interesantísima que nos puede ayudar muchísimo en estos procesos yo lo siento así y es la parte del código para la lectura corporal entonces Rolando dice que cada individuo genera su propia danza y en ella y en ella expresa los argumentos y contenidos fundamentales de su existencia es posible mediante la intuición inmediata leer una danza triste alegre agitada serena de los participantes sin embargo resulta revelador la elaboración de un código para la lectura corporal entonces Rolando habla propone unas líneas referenciales para la construcción de este código que están basadas en la estructura general de la danza los aspectos energéticos y la relación con el mundo y consigo mismo entonces esto esta propuesta de estas líneas referenciales para la lectura corporal nos van a ayudar muchísimo a a a mi entender nos van a ayudar muchísimo a poder abordar estas situaciones en las que observamos que hay personas que no tienen disponibilidad de transformación interior no tienen disponibilidad de que la vivencia incida en su yo interno y irlo descubriendo porque hay demasiado miedo hay demasiado dolor lo que sea entonces abordar la lectura corporal nos puede ayudar porque no entramos en su historia entramos estamos haciendo abordando al ser humano desde una lectura corporal que nos está indicando una serie de factores que que están relacionados y que la persona puede constatar que es así entonces ir acompañando esta evolución desde la lectura corporal lo que permite es que no entremos en su historia y no hagamos de terapeutas o o alguna cosa así sino facilitadores de viola danza basados en la lectura corporal entonces la persona le puede gustar o no pero es un hecho que se mueve de esta manera que su danza es así que tal que cual que hay aquí esta disociación y entonces a partir de aquí a partir de esta lectura la persona puede decidir pues yo me quedo aquí y no voy a hacer nada más para transformarme bien son decisiones son decisiones entonces ocurren cosas ocurren cosas porque cuando alguien después de ejercicios en los que puedas constatar esa lectura corporal y puedas constatar que ocurre esto hablando con la persona o en sesiones que estén dedicadas a esto concretamente y la persona decide que no va a transformarse no va a modificar porque no le interesa ¿qué hacemos con eso? ser facilitadora y ser facilitador de video danza es es un compromiso con la vida nosotros nos debemos a la vida y a nada más y en esto quiero decirte que las personas somos libres de elegir pero nosotros como facilitadoras y facilitadores ¿qué hacemos ante estas situaciones? ante personas de nuestros grupos regulares incluso facilitadores que se acaban titulando como facilitadores que no tienen un movimiento integrado porque no tienen interés en en ahondar en sí mismos porque hace demasiado miedo o lo que sea ¿qué hacemos delante de estas cosas? ¿cuán permisivas podemos llegar a ser? ¿cómo vivimos nosotras como facilitadoras en situaciones? ¿cómo vivimos esa oposición de manera armónica? ¿la la esquivamos y dejamos que pase y bueno ya está? ¿o qué hacemos? porque por ejemplo la danza de oposición armónica no es sólo una danza que podamos hacer y que ya la hemos hecho muchas veces sabemos hacer las muestras sabemos jugar con ellos pero ¿y en la vida? ¿en la vida? en la vida ¿cómo cómo me posiciono yo cómo danzo yo mi tigresa cómo la danzo yo cómo ha facilitado entonces estos son temas muy interesantes bueno para mí bien entonces la idea de este vídeo es estimularte inspirarte para que repases el el módulo de movimiento humano y vayas inspirándote también en nuestro oficio en cómo llevar nuestro oficio cómo llevar esta esta lectura corporal al grupo cómo llevarla a cada una de las personas para que tomen conciencia de que pueden moverse de otras formas también que las conectarán en la medida de que tengamos la disponibilidad de vivenciar el movimiento humano las conectarán con la alegría de vivir con ese sagrado de la vida que tiene que tiene que ver con con el júbilo de amar que es amarme amarnos de una forma literalmente incondicional estamos hablando de palabras mayores pero si estamos aquí en este mundo ahora es esto lo que toca y no hay más tiempo que perder entonces cómo lo haces tú como facilitadora y facilitador cómo cómo lo haces tú cómo te cómo te enfrentas a todas estas cosas cómo las vives dónde acudes ya sabes te leo en los comentarios en los privados recuerda que también me puedes encontrar en telegram t.me barra inclinada universe biocéntrica ahora te lo pongo aquí abajo donde allí también comparto otras cosas del paradigma biocéntrico que te puedan interesar también bien gracias por estar aquí amor y servicio hasta pronto